Hola Peña, me he puesto a grabar este vídeo porque quería compartiros algo que acaba de pasar, ahora mismo aunque veáis coches pasar, estoy apartado, no estoy en mitad de la carretera, no os preocupéis, aunque tampoco va a ser bueno que esté aquí mucho rato. Vale, dato anecdótico, por aquí en Lanzarote, tú vas conduciendo y ves muchos erizos atropellados, muchos erizos. Claro, no es el único animal que cruza por ahí, a veces ves conejos, a veces ves ratones. Y yo que llevo dos años y pico aquí, no llega a hacer dos años y medio, yo cada vez que veía un erizo atropellado, yo no sé, es algo, yo adoro a los animales, son, para mí es una de las cosas más grandes que hay en la creación. Y es que yo no, no sé, no me gusta cuando los animales sufren, cuando los maltratan, cuando un montón de cosas, ¿no? Y tú ves animales atropellados y tú dices, claro, la gente conduciendo, hay ocasiones en las que no puedes evitarlo, o porque hay mucho tráfico, o porque vete tú a saber si a lo mejor vas con alguien en el coche que se asusta al volantazo. Yo lo pensaba, ¿no? ¿Cómo lo pasará la gente que los atropella? Y repito, yo en dos años y pico que llevaba aquí, yo lo pensaba, digo, mira, yo no he tenido, yo he tenido la suerte de no atropellar nada, pero, pero, si conduces todos los días es que al final va a llegar. Pues hoy día, 5 de septiembre, he atropellado, es que lo he visto en la carretera, yo creo que sí lo he atropellado, he atropellado a un ratón, y me, no podía, no podía con ello. ¿Qué le vamos a hacer, joder? No lo he hecho, obviamente, no lo he hecho a drede, pero bueno. Os cuento la situación, iba subiendo del trabajo a casa, y después de una rotonda, justo se había, había pasado en la siguiente salida, había entrado un coche a la rotonda, yo estaba detrás, salimos de la rotonda, seguimos recto, y bueno, pues saliendo de la rotonda, pues vas lentito, los coches pueden ir más cerca entre sí, y justo detrás del coche que tengo delante, veo lo que me había parecido, algún papel, algún plástico, movido así un poquito por el viento, y justo entre las ruedas del coche delantero, y me quedo y así, digo, ¿y eso? Pues un papel o algo. Eh, pues no, por lo visto era, perdonad chicos, que apague la luz un momentito, eh, por lo visto era, pues un ratón, era un ratón, y para cuando lo he visto ya era tarde, y... dame un segundito chicos, ya la tenemos liada, sí, ya la tenemos liada, me van a parar y me van a preguntar, pues que paren y pregunten, pues no, parece que pasan de largo, bueno, pues mira, se pasan de largo mejor, perdonad chicos, eh, pues, pues eso, que he visto el papel, al final era un ratón, y he girado lo que he podido, he frenado lo que he podido, pero justo para donde yo he girado, parece que el ratón se ha movido, y estoy casi seguro que lo he pillado, yo he pensado, ¿por qué no se ha apartado más el ratón? Es posible que lo haya pisado, que lo haya pillado el coche de adelante, porque se movía un poquito, es posible que lo haya pillado yo, ahora os sigo contando chicos, vale chicos, eh, os sigo contando, aquí estoy mejor, que donde estaba antes, uff, todavía tengo el pulso acelerado, vale, entonces, el ratón, yo he pensado, yo creo que lo he atropellado, he intentado esquivarlo, como os comentaba, he intentado frenar, girar, pero el, parece que el ratón se ha movido justo en la dirección a la que yo estaba girando, y creo, que lo he tocado con alguna de las ruedas, creo que sí, el caso, es que estoy casi seguro que sí, yo digo creo, pero estoy casi seguro, es que, hasta creo que he escuchado con la rueda, como, como lo tocaba, y no podía irme a casa, no, no podía, la siguiente rotonda, he cogido, y vuelta para abajo, he vuelto abajo, he parado donde he podido con el coche, y, he ido a ver el, el ratón, estaba, estaba, ahora estoy acelerado, pero antes estaba, no sé, tío, joder, no, no, a mí, quien, quien me conoce lo sabe, mi hermana me llama, Eish Ventura, a mí me gustan mucho los animales, joder, y, y la verdad es que, me hubiera jodido mucho, tío, haber, haber matado al ratón, el caso es que he ido, he parado, he ido a buscar el ratón, y ahí estaba, lo bueno, conforme me acercaba, no parece, bueno, para los que hayan visto algo atropellado, más o menos se hacen una idea, ¿no?, está, como un sello, el lado bueno, lo he visto, no he visto que estuviera como un sello, no he visto, es cosas feas que se ven cuando, una rueda, se pone encima de, de un animal, que pasa lo que pasa, pues no era el caso, y conforme me ha acercado, está, joder, me, me, a ver, hasta, hasta que no lo he visto, y os digo, lo he visto moverse, estaba muy mal, estaba yo, mierda, también es verdad, repito, no estaba eso como un sello, y eso, bien, pero, pero, joder, ahí estaba, entonces me he quedado, coños, si lo he tocado, si lo he pillado, pero, que alegría, que cuando me he acercado se movía, se movía, y de hecho, uff, que alivio, ha sido un alivio, tío, cuando lo he visto moverse, me he acercado, se ha girado, pero, claro, lo he visto moverse, y digo, pero no sé en qué estado está, obviamente, o yo, o el coche de delante, es posible que el coche de delante también lo haya tocado, porque, os digo, es que me ha parecido rarísimo que no se moviera, como para apartarse, no lo sé, no lo sé, pero, el caso es que, cuando lo he visto moverse, se movía poquito, y digo, pero no sabía cómo estaba, entonces, ¿qué haces? No lo vas a tocar, obviamente, con la mano, porque eso te pega un mordisco, y a saber, pero, gracias a Dios, tenemos zapatillas, y con las zapatillas, he acercado así el piececito, y como que lo miraba, y lo he tocado con el piececito, y ha empezado, y ha chillado, como un roedor, ha hecho un ruidito, y entonces, digo, bien, a ver, el lado malo ha chillado, tal vez le he hecho daño, tal vez lo que sea, pero el lado bueno tiene energía para chillar, o sea, si hubiera estado muy, muy mal, no tendría energía ni para chillar, ha chillado, yo, bien, tiene fuerza, le he vuelto a tocar así con la zapatillita, se ha girado, y ha mordido, no pasa nada, ha mordido la zapatilla, he mirado la zapatilla, no tengo ni agujerito, ni nada, pero he notado que ha mordido la zapatilla, entonces, tenía fuerza para girarse, entonces, le he seguido tocando lo que he podido, lo justo, ¿sabes? También con cuidado para no hacerle daño, pero tenía fuerza, y el caso es que se movía, y cuando he visto que se movía, empezaba a tocarlo para que saliera de la carretera. El lado bueno, chavales, es que ha salido de la carretera, a ver, que está bien, que está vivo, joder, bien a lo mejor no, pero está bien, está vivo, ha tenido fuerzas para apartarse de la carretera, yo, lo que sí que le he visto, es que me parece que la patita delantera izquierda, parece que ahí está lo jodido, porque no la movía bien, de hecho, cuando la he visto, la tenía un poquito estirada, no sé, esto a mucha gente le dará igual, esto no tiene nada que ver con videojuegos, pero, joder, joder, me hubiera tocado mucho la moral. La verdad es que, si me hubiera ido a mi casa, si no hubiera cogido la rotonda y hubiera vuelto, hubiese vuelto, si me hubiese ido a mi casa, la verdad es que hubiera estado mucho peor, chavales, es que no, no, no os imagináis, no sé, yo, yo mismo decía, el día que lo atropelle, que va, no sé, cómo voy a estar, no, estaba fatal, tío, no, es que no me podía ir de casa, así que menos mal que he cogido y vuelto y he ido a verlo. A muchos de vosotros esto os dará igual, tal vez, no sé, pero yo no podía, tío, no podía. Y volver y ver que el bicho por lo menos se ha apartado de la carretera, gracias a Dios, gracias a Dios, porque que esto no pasa nada, que mañana volvería al trabajo y tendría que comer y cenar y limpiar y jugaría a la consola y hablaría con los colegas y a dormir y a volver a trabajar y a volver a comer, el día a día seguiría, pero joder, pero joder, gracias a Dios que he vuelto y que el ratón estaba bien y yo no sé, a partir de ahora, pues lo que le pasa al ratoncito, ojalá que no vuelva a la carretera, quién sabe, yo no sé cómo ven los ratones, pero yo, joder, yo me he quitado un peso de encima que no os imagináis. Y qué tontería, ¿verdad?, atropellar a un ratón. Pues tío, pues yo no puedo, macho, para mí los animales son lo mejor y los mamíferos son la hostia. Me encantan, tío, los adoro, es que yo no veo un animal feo, no. Así que menos mal y no ha pasado nada con el ratón, tíos. Me alegro muchísimo. Nada, simplemente quería compartir esto, tío, porque no sé, lo quería compartir, es que a mí me gustan los animales y menos mal que no ha pasado nada. Eso era, chicos. Nada que ver con los videojuegos, ya lo sé. Es parte... Los videojuegos son parte de mí, también me gustan los animales mucho, los animales son parte de mí. Un besito a mi ratoncito que está ahí en casa, Sayayin. Es el primo hermano de Sarabi, que está ahí en Valencia. Gracias a mi hermano y a mi cuñado que cuidan a Sarabi. Y eso, nada, eso quería contaros, chicos. Cuidado cuando conduzcáis, porque por a lo mejor evitar algo podéis acabar mal vosotros. Es que para esquivar un animal hay que tener hasta cuidado, porque por esquivarlo, imagínate que la hostia te la pegas tú. Hay que tener cuidado conduciendo, chavales. Mucho cuidado. Venga, chicos, me despido ya. A cuidarse y con Dios. Gracias. Gracias.